Ahora que Ahora que Soy libre a fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Ahora que Soy libre a fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Ahora que Ahora que No quiero recordarte Que puedo hacer Si estás en Si estás en cada cosa Que topaste Ahora que Soy libre a fin Para elegir Con quien vivir Que fui tu amante Que fui tu amante Que fui tu amante Que fui tu amante Que fui tu amante